Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata de la figura del Ampelosaurus un titanosaurido de tamaño medio que es bastante famoso en Europa y sobre todo en Francia y bueno pues antes de comenzar con el unboxing quería hablaros un poco de Howlunwood una compañía que está despuntando ahora mismo, están on fire sacando figuras una tras otra muy bonitas todas y os tendría que hablar sobre todo de la figura del Daspletosaurus que sería una de las últimas que han lanzado, el cual pues tiene dos variantes una que tiene color marrón y otra color verde, siendo la de color verde la que me gusta un poco más porque es distinto esa coloración a la de BNSO también tendríamos los Carnotaurus que serían la variante marrón y la variante grisácea verde a mí por lo menos me ha encantado sobre todo la grisácea verde que tenéis la review en el canal y bueno pues vamos a comenzar ya con el unboxing y lo primero que vemos en la caja es el nombre del dinosaurio Ampelosaurus escala 1.35 y la ramita que nos indica que es herbívoro aquí abajo el nombre de la compañía Howlunwood por arriba tenemos pues prácticamente todas las figuras que ha sacado Howlunwood en el mercado ahí tenéis un vistazo rápido de todas y abajo tenemos pues la variante que he escogido que ha sido la verde ya que la marrón sería la grisácea oscura que a mí no me ha terminado al final de convencer luego lo diré en las recomendaciones pero ya os voy adelantando que al final fui por la verde por unas razones que diré luego y la verdad es una figura que estaba deseando de tener en la colección bueno esto ya como está por aquí roto voy a quitarle el precinto rápidamente veis que es una caja grande claro el dinosaurio no es que sea muy muy grande pero sí que es más grande que otros dinosaurios normales como Terópodos y demás bueno vamos a ir sacándola y veis que viene como en una caja de cartón lo que la protege aún más también tenemos aquí goma espuma vemos que viene la lámina de goma espuma y dentro tenemos ya la figura protegida oh me estoy clavando los pinchos del dinosaurio vale aquí está con su papel de plástico y fuá madre mía señores qué belleza dios mío dios mío qué pedazo de figura chicos o sea es increíble cómo se ve madre mía buá qué pedazo de dinosaurio me encanta cómo han realizado esta figura bueno 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 antes de comenzar voy a empezar con las mediciones y bien vamos a comenzar midiendo la figura y este ampelosaurus mide unos 41 centímetros de largo hasta la parte más alta que es la cabeza mide unos 14 centímetros de alto el ampelosaurus atazis cuyo significado es lagarto de vid del río Aude fue un titanosaurio de tamaño grande el cual iba acorazado con una cantidad enorme de osteodermos que le servían de protección frente a los depredadores también poseía robustas patas y una cola fuerte que también pudo ser su arma ya que estamos hablando de un dinosaurio de 15 metros de largo 4 metros de alto y un peso de 7 toneladas en los ejemplares más grandes hábitó lo que hoy es Francia, Europa en el periodo cretácico tardío y es uno de los más completos que tenemos en Europa con más de 500 huesos fosilizados y muchos muy bien conservados sabemos que convivió con raptodon un dinosaurio ornitópodo con un fuerte pico herbívoro y de tamaño pequeño medio también con dromeosauridos indeterminados que aún no se tienen datos suficientes para saber cómo eran por último con su posible depredador tarascosaurus un abelisaurido que seguramente tuvo que ser su depredador y bien vamos a ver la figura a priori vemos que esta coloración que es distinta a la grisácea oscura tiene pues esas manchas marrones con ese toque verde que la verdad le sienta genial a esta figura me encanta la transición que tiene de color verde a un color rojizo anaranjado por la zona del cuello que le queda realmente bien a la figura la cabeza que podemos ver podemos ver que está muy bien detallada con ese ojo blanco con iris negro la boca también está muy bien perfilada también podemos ver pues los orificios nasales también están muy bien hechos los osteodermos que van desde la parte del cuello por toda la espalda vemos que tiene esos osteodermos que me he pinchado con ellos al sacar la figura ya que hay algunos que están un poco afilados y vemos que hay algunos que están más desarrollados que serían los de la zona de la espalda de la columna vertebral y estos llegan hasta casi el principio de la cola ya a partir de aquí no tiene osteodermos está muy bien realizado porque científicamente es así la reconstrucción de este dinosaurio es así la cola que veis que está muy bien hecha y al final tiene con este color así como anaranjado y tiene esos colores negro y blanco por lo que es la zona de toda la espalda la verdad está muy bien hecha fijaos los plegues de la piel del vientre como se notan las rodillas también tenemos las garras ahí en las patas traseras que bueno esto no es una garra lo suficientemente desarrollada ya que los titanosauridos no era tan exagerado como en otras especies de saurópodo en las patas delanteras como veis tampoco tiene ninguna garra es más de otros dinosaurios saurópodos primitivos los que la tienen está muy bien la verdad me encanta como han realizado estas patas delanteras de un titanosaurido lo han hecho muy bien el cuello podéis ver esta torsión a la misma vez con esos plegues de la piel toda la zona esta está muy bien trabajada vamos a ver la parte delantera de la cara que hace pensar que le han querido a un aspecto como de pico está muy bien ya que no se tiene cabeza de este dinosaurio seguramente utilizaron una de apatosaurus o de algún titanosaurido así que se parezca mucho para que les dales ese aspecto aquí en la zona baja vemos pues Halloween Wood la firma año 2023 Made in PRC toda la zona baja así con este color así como color carne también la cloaca está muy bien pintada y texturizada toda la parte baja también de la cola vemos que la zona baja de las patas también está muy bien fijaos que bien está como en una posición marchando la típica posición de los saurópodos muy poco se representa haciendo otra posición es curioso la zona del pecho fijaos que bien hecha está tenía que ser increíble un dinosaurio de este tipo porque ya os digo es que es un acorazado o sea es como una fortaleza viviente pero a la misma vez armada está muy bien toda la zona de arriba y lo vemos la verdad Halloween Wood ha hecho un trabajo enorme con este precioso Ampelosaurus Atacis ha hecho un trabajo muy bueno y aquí fijaos en la zona de las patas si tengo que poner una pega son las las uñas que no las veo muy bien pintadas pero solamente eso porque el resto está perfecto pero bien bien perfecto fijaos que bonitos los osteodermos también sobre todo estos osteodermos que son los que menos se notan a su misma vez están texturizados muy bien hechos y bueno pues habrá gente que me diga oye recomiendas este precioso Ampelosaurus pues si chicos yo lo recomiendo muchísimo ya que figuras de Ampelosaurus en verdad no tenemos tantas en el mercado tenemos el de Colecta y también tendríamos el Ampelosaurio BB de PNSO siendo obviamente la que vamos a contar la de Colecta que es verdad que la de Colecta está también muy bien realizada tiene muy buena texturización es así como de color oscuro está muy bien pero comparada con esta obviamente le gana esta porque el tamaño que tiene es perfecto es digamos la mejor figura de Ampelosaurus que tenemos en el mercado y con diferencia es una figura muy muy bonita y bien he escogido esta coloración debido al contraste entre el verde y el color anaranjado ya que me parece más correcto sí que es cierto que la otra versión está muy bien por ese color oscuro pero al final me decanté por esta por lo que os acabo de decir siendo las dos versiones muy bonitas con una coloración muy chula y creo que han dado en el clavo respecto a las ambas coloraciones siendo una figura con un detalle exquisito como podéis estar viendo ahora mismo muy interesante lo que han hecho Hallon Good porque no me esperaba para nada a un titanosaurido porque la verdad es una figura muy a tener en cuenta en la colección si os gustan los saurópodos como me pasa a mí también algunos me diréis oye ¿dónde puedo conseguirla? pues la podéis conseguir en AliExpress nada más ya que estamos hablando de Hallon Good yo os recomendaría que os esperáis a las ofertas para poder adquirirla y bueno pues vamos a ir ya a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bien había que compararlo con la otra figura de saurópodo que tenemos en Hallon Good que se trata del enorme Apatosaurus Ajax que bueno ya veis como queda al lado de este precioso Ampelosaurus ahí veis que bueno está claro que el tamaño es perfecto está a muy buena escala junto con este Apatosaurus vamos a ponerlo de frente así para que no me cargue lo que hay de decorado ahí veis como quedan los dos es que la verdad menudo trabajazo han hecho con la figura es increíble es muy muy bonita ahí veis pues de espalda a ver si puedo hacerlo sin partirme el brazo o lo que pesa la pato bueno ahí veis como queda la verdad se ve muy bien muy muy bien la espalda es una figura que de verdad si os gusta los sauropodos es que ya estáis yendo a por ella porque es muy buena muy muy buena ahí tenéis como quedaría con el apatosaurio voy a sacar también a otro titanosaurido que tengo por aquí que es el Malawisaurus que este está a escala 1.40 y es de Safari ahí vemos como queda junto al Ampelosaurus ya veis que la escala pues obviamente no es tan a escala pero quedan muy bien juntos y también es verdad que están casi la misma longitud ahora que lo veo por muy poco le gana el Ampelus la verdad que ya que están con dinosaurios que saquen un logo ecotitan nos hagan un favor aquí a los españoles y vamos a sacar también otro titanosaurido que tengo que es el Daxia Titán también en nuestra escala pero igualmente pues ahí lo tenéis este titanosaurido de Asia de la marca Colecta que pues queda muy bien al lado de estas figuras también queda muy muy bonito y también quería hacer una comparativa con el reciente adquirido Girafa Titán de W Dragon que bueno ya estáis viendo como queda junto a este titánico dinosaurio obviamente pues no convivieron ni siquiera en el mismo periodo pero es que quería tener esta imagen de estas dos preciosas figuras siendo esta de W Dragon una marca que tiene muy buena calidad en sus figuras y ya veis como queda al lado de este y también quería poner otra figura de apatosaurio la de Papo la del joven apatosaurus para que veáis como queda siendo este pues ya obviamente a otra escala bueno es más joven entonces por lo tanto está más o menos casi al mismo tamaño que el ampelosaurus esto ya sería tapándolo porque es demasiado pequeño comparación con el ampelo pero sí que queda muy bien porque es una figura la verdad preciosa el apatosaurus de Papo y también pues ya que estoy con una figura de Haulongood de Eldacentrurus que la verdad pues queda muy muy bien al lado del ampelosaurio obviamente esta figura del jurásico el Acentrurus Armatus pero ya que estamos con blindados pues tenía que sacar a este dinosaurio y también voy a sacar a este Carnotaurus que ya que no tengo figura de Tarascosaurus porque no se tiene todavía muchos datos y la verdad pues no queda nada mal este Carnotaurus con Ampelosaurus me encanta como Haulongood le ha dado pues ese toque a sus figuras tan bonito ya veis que tienen las coloraciones y texturizaciones muy buenas y resalta muchísimo resalta mucho ahí los tenéis los dos las últimas adquisiciones de Haulongood y por último pues la figura de John Hammond para que veáis la comparativa con un humano de ver cómo queda la figura junto a nuestro querido y excéntrico director de Jurassic Park y bueno chicos pues nada más simplemente daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo también se ha llegado hasta el final del vídeo espero que lo hayas disfrutado darle un fuerte like por este precioso Ampelosaurus a Tazis la verdad que es un curre increíble el que se han dado y también comentadme qué os parece este dinosaurio esperabais una figura así os gusta más esta coloración o la otra ponedmelo todo en los comentarios y nada más suscribiros los que no lo estáis ya que se viene más contenido nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!